Música Pues que tal, Samanuchis Gamer, ya estamos en esta tercera entrega de Rocket League y bueno pues aquí vamos a ver como me voy a meter este gol aquí de cazagoles y vean nada más como la metí y bueno pues no está de más una pequeña ayuda para que vean que hay goles que se meten de cierta manera y vean como le alcancé a pegar, a desviar y flotadita papá, flotadita así es como metimos los goles y bueno pues ya te sabrás estos goles los típicos, aquí ya no me funcionó, lástima pero bueno vamos a buscar el gol que va flotadita otra vez, flotadita viene, todo el mundo la deja pasar ya no pude, pero me la contaron como gol porque fue autogol, tocamos él y yo es un gol que ya les había mostrado al principio, muy parecido, ahí le desvié a ese tipo y va directo a la portería, nadie la tocó de ellos, de mis compañeros y bueno pues ya, autogol me lo contaron a mí aquí la repetición para los que no la hayan visto, como va flotadita y vean, por más que quisieran ellos dos y yo me aventé, no reanoté el gol pues me lo contaron a mí, algo raro, algo extraño en lo que es Rocket League la verdad es que, pues, es raro, ahí miren, no la tocó nadie, ni yo siquiera alcancé a empujar para que fuera netamente mi gol y aquí en otro, en otro encuentro, vean cómo se lo llevan los enemigos, nosotros somos los de naranja y bueno, aquí peleando la disputa por el balón y de repente se amensa y me queda, miren nada más pronto gol de chilena, podría decirlo yo y bueno, pues fue un gol, yo creo que bastante bueno, me agradó y bueno, pues, así es, estos de los goles de Rocket League la verdad me agrada bastante y bueno, pues ya, vámonos a otro gol aquí empieza el saque, íbamos a empates quedaba un minuto de partido y chocábamos todos, la colisión entre todos tratar de buscar la pelota ahí la desvío para el lado contrario mis compañeros tratan y miren nada más, qué regalito me quedó a modo para meter este gol y llevar la victoria 3 a 2 en este encuentro si quieres que grabe el partido completo y te lo muestre coméntamelo en la caja de chats házmelo saber y pues bueno, también si quieres que hagamos streaming de Rocket League pues adelante lo haremos con mucho gusto porque son buenos partidos son buenas entregas y bueno, pues ya tengo mi equipo bien planteado con el Moy y Spocky Diamond o el Moy miren nada más, qué golazo me dejaron ahí, casi la fallo pero así la metí con mi portero Moy y pues también tengo el apoyo ahí de de Soul Crying entonces también ahí andamos pero pues este es el Rocket League y nos gusta mucho la vez que es bastante bueno y bueno, aquí quitándome los enemigos del camino y amigos también, por qué no vean cómo queda flotadita dije, bueno, pues ya que me la dejaron ahí me la voy a llevar para el gol pero la perdí de vista y miren, el centrito el centrito que pega en el travesaño llego yo a rematar y con esto nos íbamos arriba en el marcador 2 a 1 en Rocket League la verdad que está muy bueno este juego y bueno, pues ahí vean cómo pegó en el Spocky la quería meter pero pegó en el travesaño y llego yo para empujar hasta el fondo esa pelota y bueno, pues dan otra partida otra más vean cómo el equipo contrario íbamos perdiendo ahí la repetición de cómo los metieron en el gol y de nosotros ya tristes porque pues decíamos vamos perdiendo qué hacemos qué hacemos y de repente sacan la pelota y qué creen el señor gol y Dracón mete su gol como es costumbre al la patada inicial nos acaban de meter el gol viene festejando a esos tipos el disparo a la esquinita mira nada más el gol de Dracón que la verdad lució bastante bien y otro gol acá en un rompimiento bueno no hubiera tanto problema porque vamos ganando 2 a 0 ya nada más estaba de caza goles me la ponen y pum va para adentro que es un gol algunos golos son muy muy similares no voy a decir que todos son lo mismo pero este se parecía a uno que le había quitado al Spocky ahora se le quita el Moy y va para adentro así es este es el juego de Rocket League y bueno vamos a otro gol más aquí está y bueno pues ahí me voy con el turbo ya me fui directo a mi portería ya no supe ni para dónde ir y vamos a empates y de repente vean nada más qué golpazo nos dimos nadie tocó ese balón nadie tocó si lo tocaron no lo tocaron y ahí está el gol de Dracón vamos a ver la repetición porque llegué yo le pegué el balón flotadito 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 bota una vez nadie la toca flota bota otra vez nadie la toca y se mete qué buen gol de Dracón ahí la verdad es que bastante bueno y bueno aquí ya obviamente en otro partido íbamos perdiendo 1-0 y miren ahí yo no sabía todavía cómo golpear el balón en esas todavía no sé la verdad que todavía no sé bueno esas cuando están de forma vertical pero me quedo a modo y dije pues bueno la empujo la meto y me quedo con mi gol así es esto de Rocket League y bueno pues así se pelearon ellos y yo meto el gol a mi manera jóvenes y bueno pues vámonos en otra jugada más ahí estaban ahí haciendo sus locuras y dije qué onda ya me empujaron qué pasó aquí qué pasó allá ya no sé dónde estaba el balón y de repente cuando volteo a ver miren nada más me quedo a modo va para adentro y ponen el autogol pues así es Rocket League se presta para eso y bueno vamos a otro partido más de Rocket League y bueno y bueno ya para los últimos goles tenemos este que pues ahí ando cazando como siempre Robotson el travesaño y va para adentro este es uno de los penúltimos goles que les voy a mostrar en este video y pues mientras más nos saluda a toda la banda a todos los valedores que nos hacen el favor de vernos al Moy al Soul Crying al Spocky Diamond y a todos aquellos ustedes que nos hacen el favor de vernos y ver sus videos y bueno pues decirles que nos comenten qué quieren ver qué juego quieren que los tememos sea Guazón sea Call of Duty sea este Fortnite muy poquito si quieren entrarle también en las retas este de las quieren entrarle en las retas de Among Us pues también son bienvenidos ahí estamos y bueno con este ya no son para poder hacer con ese gol de rompimiento la verdad es que muy pocas veces meto goles así y esta vez me tocó y pues bueno no me voy a negar ahí está el gol por otro lado pues bueno este vamos a ver aquí por otro lado tenemos el último gol yo con este gol me despido nos vemos a la próxima y vean este gol va para adentro y esto es la festejo del gol y yo me despido recuerden suscribirse darle like activar la campana de notificaciones yo soy Dracone y nos vemos hasta la próxima felices felices juegos bye bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Block y hasta la próxima